Croacia celebra elecciones presidenciales este domingo. El actual jefe de Estado, Ivo Josipovic, parte como favorito. Este jurista, compositor y exdiputado de centroizquierda propone cambios constitucionales como la descentralización para salir de seis años de recesión. Precisamente su principal rival, la conservadora Kolinda Gravar-Kitarovic, diplomática exministra de Exteriores y alto cargo de la OTAN, le echa en cara no haber presionado al gobierno socialdemócrata que le apoya para atajar la crisis económica. Un joven líder de un grupo antidesahucios y un miembro de una alianza derechista completan el cuadro de candidatos que reprochan a Josipovic falta de firmeza por su espíritu conciliador. Se pronostica una victoria ajustada que obligaría a una segunda vuelta, prevista para el 11 de enero. Casi 3,8 millones de votantes están convocados a las urnas en el por el momento último país en entrar en la Unión Europea.